Si alguna vez te has preguntado de dónde proviene tu pasión, tus sueños y tus intereses, ¿qué es lo que te hace ser tú? Pues el dúo perfecto de Pixar y Disney te lleva en un viaje al reino cósmico para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí nos vamos a sumergir en la historia de Joe Garner, un profesor de música que trabaja de manera contratada por ciertos periodos de tiempo. Aquí también conocemos a Connie, quien es un estudiante del profe que tiene un gran talento con el trombón. Los demás niños se ríen de ella pero el profe le dice que solo se dejó llevar por la música. Nos cuenta su historia de cómo es que él se enamoró de la música y especialmente del piano, cuando una noche acompañó a su padre a un club de jazz y desde ese momento nació la pasión que tiene por la música. La directora Arroyo llega y le dice que ahora podrá ser profesor de tiempo completo, un trabajo fijo con seguro médico y pensión, pero Joe no sabe si eso es lo que quiere de por vida ya que él siempre quiso cumplir el sueño de su padre y ser un gran músico. Joe le cuenta esto a su madre, quien se pone muy feliz porque al fin tiene un trabajo de verdad y que puede contar con todos los beneficios. Ya sabes lo que toda madre de la generación anterior espera de ti ahora mismo. Joe no muestra mucha emoción ya que su sueño es vivir de la música tocando y ser un músico reconocido. Y eso está a punto de suceder porque Curly, un ex alumno de Joe, lo llama diciendo que pertenece ahora al cuarteto de Dorothea Williams, una jazzista reconocida y famosa que admira mucho Joe y que empezará su gira esa misma noche. Le invita a que pueda pertenecer al grupo y solo debe pasar una prueba con Dorothea, impresionarla y está dentro. Joe se deja llevar por la música y se desconecta por un momento. Dorothea queda impresionada y le dice que consiga un traje elegante cuanto antes, que está dentro y que regrese más tarde en la noche para la tocada. Joe está muy feliz, llama a uno de sus mejores amigos y le empieza a contar por teléfono, ignorando todo lo que está pasando alrededor de él, pero parece que se está salvando de todo excepto de un pozo al que se cae. Despierta en un lugar oscuro con una apariencia diferente y está en una especie de banda que lleva hacia una gran luz. Se topa con unas mujeres ancianas y nos da a entender de que la luz al final es lo que hay después de la muerte llamada como el gran después. Joe se niega a seguir hasta allá porque no está listo y tiene todo un futuro por delante en la tierra. Trata de salir pero se topa con un campo de fuerza que no le permite escapar, pero de alguna forma logra encontrar un hueco y sale de allí. Joe termina cayendo en el gran antes, conocido ahora como el seminario del yo. Conoce a Jerry que es una combinación de todos los campos cuánticos del universo y que es una entidad reguladora que se encarga de administrar las almas que están por nacer en el mundo. Aquí Jerry les muestra cómo es que se crean las almas desde antes de la concepción, ya que Jerry piensa de que Joe es un nuevo mentor. Él le muestra que les dan personalidades a cada alma, nerviosos, distraídos, etc. Por otro lado, Terry, que es una entidad que ayuda a contar a todas las almas en el gran después, se da cuenta de que la cuenta de almas hacia el gran después está mal y que hay un alma perdida. Jerry le muestra el portal hacia la tierra, Joe se escapa y trata de lanzarse, pero se da cuenta de que no puede llegar hasta allá. Cada vez que lo intenta, termina regresando al inicio. Jerry lo encuentra y lo lleva hacia el grupo de los mentores. Ella cree que Joe es un mentor perdido. Aquí sabemos un poco más acerca de los mentores. Ellos son almas que estaban por ir al después del todo, pero fueron seleccionados por la vida inspiradora que tuvieron en la tierra para que puedan ayudar a descubrir la chispa, el cual es el pase a la tierra para las nuevas almas. Quienes lo pueden descubrir en el salón del todo donde encuentran todo lo que está en la tierra o en el salón del yo, donde está todos los recuerdos del mentor para que pueda inspirar a la nueva alma y que pueda nacer en la tierra. Al rato llega Terry y dice que efectivamente debe haber un alma perdida por ahí. Así que se dirige hacia los registros para empezar a buscar desde la letra A para saber quién es el alma perdida. Joe piensa y dice, si consigo la chispa de un alma, puedo quedarme con ella y yo ir a la tierra. Claro, eso haré, dice Joe. Y aquí es cuando me pregunté, chale, pero el alma nueva no podrá nacer. Y justo aquí vamos a conocer a la alma 22, que justo, justo, convenientemente le toca a Joe como mentor. Ella no quiere nacer porque dice que la tierra es aburrida y que es mejor quedarse ahí, que ha tenido como mentores a la madre Teresa, a Mohamed Ali y entre varios personajes más pero nunca lograron inspirarla. 22 escucha a Joe y piensa, oh mira, tú quieres ir a la tierra y yo no, así podría saltarme la vida y ambos tendrían lo que quieren. Joe trata de buscar su chispa en el salón del yo, pero 22 se deprime más al ver la vida aburrida de Joe y se van a intentarlo en el salón del todo. Ah mira, la lamparita de Pixar, donde hacen más cosas, pero tampoco encuentra su chispa porque si no la película hubiera durado 30 minutos y así no es pues. 22 ve que Joe hace todo lo posible por regresar a la tierra viendo que su vida es miserable desde su perspectiva y quiere encontrar la razón por la cual quiere regresar hacia allá. Le dice Joe, mano, sígueme, te llevaré con un conocido y lo lleva hacia la zona, que es un lugar donde están las personas de la tierra haciendo algo que los apasiona y quizás por ahí debo estar yo grabando mis videítos. 22 le dice que a veces va hacia allá para molestar a las personas. Ah, pero están por ser atacados por esta criatura de aquí. Aquí vamos a conocer a Mowen, el conocido de 22, donde nos explica que esas criaturas son las personas que tienen ansiedades y obsesiones que se aferran a ellas y quedan desconectados de la vida. Mowen explica que su cuerpo está en la tierra haciendo lo que más ama hacer y le dice la dirección en donde se encuentra ahora mismo. Joe dice que sí conoce el lugar y que está cerca donde vive. Él se da cuenta del caso de Joe, que parece estar muerto, pero él le dice que aún no lo está y suplica a Mowen que le ayude. Suben al barco y a lo lejos ven más almas perdidas. Explica que las personas de la zona y las almas perdidas son casi iguales, ya que si te apasionas por algo, llega un punto en el que esa pasión se convierte en una obsesión. Empiezan a hacer un ritual hasta que logran encontrar su cuerpo en un hospital, pero justo cuando Joe está por saltar hacia allá, 22 también cae con él. Joe cae en el cuerpo del gato y que 22 cae en el cuerpo de Joe. Re mal esto. 22 está asustada porque nunca ha estado en la tierra y no sabe mucho cómo manejar un cuerpo humano. Logra salir del hospital pero le da un ataque de ansiedad. Joe encuentra a 22 sentada y va por una pizza la cual es su favorita. Ambos ahora tienen que ir a buscar a Mowen para que les pueda ayudar. Lo encuentran trabajando con esta señalización mientras baila y le dice que deben esperar hasta las 6.30 para que sus almas puedan ir hacia donde pertenecen. Joe le dice que se verán en la media nota ya que a las 7 es su presentación allí. Toma un taxi pero justo dentro estaba Dorothea Williams que lo ve en fachas. Joe logra meter a 22 al taxi pero al llegar escucha el mensaje de voz de Corley que le dice que está fuera del cuarteto porque Dorothea lo vio en fachas y llamó a alguien más pero que si llegaba más temprano podría intervenir para ayudarlo. Solo tiene que ir bien elegante. Al rato llega Corley para su clase pero Joe le dice que no le dé la clase. 22 empatiza con ella y le dice que mejor va a dejar la música ya que no se siente segura si es lo que le gusta. Está bueno dice 22 y sigue conversando pero luego ella le quiere enseñar qué es lo que ha aprendido con el trombón y empieza a tocarlo apasionadamente y al final decide no dejarlo. 22 le pregunta a Joe y quiere entender cómo es que Corley llegó para dejar algo que quería pero luego cambió de opinión y él le dice que su pasión es tocar y a pesar de que le diga que no está segura a ella le gusta la música. Mientras que por otro lado en el seminario del Joe Terry dice que acaba de encontrar al alma perdida y que irá a la tierra sin que la puedan ver para poder arreglar esto. Joe quiere hacerle un corte de pelo a su cuerpo pero la máquina se sale de control y termina dejándole un hueco en la cabeza. De inmediato va con su amigo Des que es barbero donde nos enteramos de que Des siempre quiso ser veterinario pero por cosas de la vida terminó siendo barbero y que quizás no salva vidas como el que inventó las transfusiones de sangre pero en ese trabajo conoce personas interesantes y es como salvar vidas ya que las personas van para que se puedan ver mejor para un momento importante. Joe descubre por primera vez todo esto ya que cuando él siempre habla con Des, él siempre habla del mismo y no se toma el tiempo para escuchar lo que quizás sin darnos cuenta hacemos así que ya saben traten de saber escuchar también de vez en cuando. Paul como es que se llama este men molesta a Joe y 22 le dice que solo critica para poder ocultar sus propios sueños fallidos. Por otro lado Terry sigue los pasos de Joe y parece que lo atrapó pero resulta que es el men de hace un momento que le termina dejando traumas realmente severos ya que ha experimentado el vacío de la muerte y luego volvió a vivir. Turbio, returbio aunque no se hayan dado cuenta de eso en realidad gran trauma. 22 en el cuerpo de Joe trata de recoger su sombrero pero termina rompiendo su pantalón. Ahora el único sastre que puede ayudarlo es su madre así que van a buscarla. En el camino 22 se da cuenta de las cosas que siempre pasan alrededor de nosotros todos los días pero no nos tomamos el tiempo de contemplarlo. En el metro se golpea con un señor y Joe le explica que en el metro siempre hay gente así, cansados, apurados por llegar a su destino y que así es toda la vida ahí. Llegan hasta su madre que ya sabe que irá a una tocada y es aquí cuando Joe por fin logra decirle todo lo que tenía acumulado, que su sueño es vivir de la música y no como profesor porque no es lo que le hace feliz. Su madre le dice que su padre también decía eso y que al final ella tenía que pagar sus facturas y que cuando ella ya no esté, ¿quién pagará las suyas? Joe le dice que la música es todo lo que él piensa y aquí viene una de esas frases duras. Los sueños no sirven para comer Joe. Ala que cagona manos y yo creo que todos hemos pasado por algo así y si no es así confirmenme y cuéntenme sus historias en los comentarios, los estaré leyendo. Joe le dice que si muriera hoy le asusta decir que su vida no hubiera significado nada. Esto llega hasta el corazón de su madre y empieza a arreglar el traje de su padre para su presentación. Llegan hasta la media nota pero 22 empieza a contemplar el mundo con diferentes ojos, con ganas de vivir. Le cae una hoja en la mano y se da cuenta de que siempre se ha preocupado de no encontrar un espacio en la tierra para ella y que todas las cosas pequeñas que le han pasado durante su estadía en la tierra sintiendo como humano fueron increíbles y que siempre le ha preocupado la idea de que no fuera buena para vivir. Al rato llega Mowen y está listo para que cada uno vaya hacia donde corresponde pero 22 quiere encontrar en la tierra su verdadero propósito y su chispa. Joe egoístamente le dice que sintió todo eso porque estaba en su cuerpo y no es lo que ella quiere y se va corriendo. Corriendo caen en el portal interdimensional de Terry. Ambos regresan otra vez al seminario del Joe. 22 ve que completó su pase para la tierra y está lista para vivir pero Joe le dice que lo hizo por ella y que su chispa fue lo que le dio el pase. Jerry le dice que puede despedirse en el portal hacia la tierra. 22 se siente mal porque siente que no lo logró ella y tira su pase y luego termina desapareciendo. Joe se encuentra con un Jerry y le pregunta cuál fue el propósito de 22 por la cual tuvo su pase pero él le dice que no se les asignan propósitos a las almas. Él le dice pero mi chispa es tocar el piano pero Jerry le dice que una chispa no es el propósito. Joe se lanza a la tierra mientras que 22 se vuelve locasa pensando que no tiene propósito. Joe logra despertar en su cuerpo y enfrenta a Dorotia. Ella le dice está bien mano toca tú. Joe le mete ritmo con su piano y es una gran noche. Su madre y sus amigas están orgullosas de él. Acaba el show y cada uno se van a su casa. Joe le pregunta a Dorotia y ahora qué más sigue. Ella le dice que mañana debe regresar y hacer otra vez lo mismo una y otra vez. Joe le dice que siempre esperó ese momento pero que lo que esperaba era totalmente diferente. Aquí nos damos cuenta de que quizás la vida de un músico famoso no es lo que Joe estaba buscando sino que creía que eso era lo que buscaba. Al llegar a su casa ve en su bolsillo todas las cosas que 22 recolectó durante el día. Como la hoja seca de un árbol que le hizo sentir viva, la pizza que la hizo sentir feliz, el pan que aventó al apreciar el arte del cantante del metro. Joe también empieza a pensar en sus momentos que pasó, donde él era feliz y quizás no se daba cuenta de que lo era. Enseñar, el amor de su padre, el amor de su madre, inclusive la sensación de tus pies tocando la orilla del mar. Eso es realmente disfrutar la vida y vivirla al máximo. Joe entra en la zona pensando en 22 hasta que logra tener un viaje astral. Encuentra a Mowen que le dice que 22 ahora es un alma perdida, ya que se obsesionó con la idea de que no tenía propósito en la vida y aparte que vivió en la tierra por un corto periodo siendo humano. Así que ya ha vivido y por eso es que ella ahora es un alma perdida. La persiguen por todos lados, hasta que es absorbido por ella. Vemos que todos sus mentores le dicen que nunca servirá para vivir y también está Joe diciéndole que ella no tiene ningún propósito. Logra destruirlo con la hoja que ocasionó que 22 pueda sentirse lista para vivir. 22 logra volver a la normalidad y Joe le da el pase para ella, significa que él no volverá, pero Joe le dice que él ya vivió y que ahora es su turno. 22 tiene miedo de lanzarse al mundo para poder vivir, pero Joe decide acompañarla hasta donde pueda y así ambos se lanzan sabiendo que jamás volverán a verse y que cada uno debe vivir lo que le corresponde. Joe despierta en el camino al gran después y se siente listo de cruzar. Aparece Jerry y le dice que el acto que él hizo inspiró a muchos Jerrys, lo que es que necesitaban ya que llevan mucho tiempo trabajando en eso pero no es común que se sientan inspirados y dice que entre todos han decidido darle una segunda oportunidad de volver a la tierra. Joe le dice ¿y qué fue con Terry? Ah no te preocupes le dice, porque luego vemos de que un Jerry manipula la cuenta para que pueda estar todo en orden. Y parece estar solucionado hasta ese momento, pero lo que me hace preguntar es ¿cuando Joe muera no tendrá un alma extra en su cuenta? Pero bueno. Y esta historia termina con Joe decidido a vivir cada minuto de su vida y disfrutarlo al máximo. Fin Y cuando terminé de verla pensé en un final bastante triste que me gustaría compartir con ustedes. Claro desde que empezó sabía que iba a terminar bien porque o sea es Disney pero mi final va más o menos así. Joe se encuentra muerto encima de su piano, cuando de pronto la cámara sale de su departamento y se enfoca en una mujer embarazada que vive al lado de él, donde baja en un carro a punto de dar a luz. Cuando llegan al hospital vemos que es 22 que está por nacer, mientras que vemos al alma de Joe aceptando su destino y diciendo sus últimas palabras. Y pensar que solo muriendo puedes comprender lo que hiciste mal en tu vida. Fin ¿Y qué puedo decir manos? Esta película me hizo llorar, hizo cuestionarme cosas sobre el verdadero significado de la vida. Algo que aprendí en la película de Cuestión de Tiempo, que es una de mis películas favoritas de la vida y que espero pronto hablar de ella en el canal. Pero por ahora decir que vean esta película y disfruten, disfruten mucho su vida a manos y que tengan un bonito año nuevo. Les desea su mano el Ferdan. Y... No se vayan sin antes suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No se olviden también de seguirme en Instagram, ahí podrán enterarse de los videos que vienen en camino. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Ahí se ven!